hola qué tal amigos gracias por estar una vez más en un nuevo episodio aquí de zona de fugitivo si es primera vez que está por este canal les recomiendo que se suscribe y que activen la campanita de notificaciones para que así youtube charlatán y charlatana youtube te indica cada vez que subamos un episodio nuevo si charlatán suscríbete y activa la campanita así va a ser de los primeros en enterarte de todo lo que está sucediendo y está corriendo en todos los medios y en todas las redes sociales como este metito te metí todo está suscrito y tiene la campanita activada y por eso se entera de todo lo que está sucediendo y corriendo en todos los medios y en las redes sociales obviamente importante se suscribe y bien importante activa la campanita y deja su like usted con tu con su like pues va a ayudar a que este nuevo episodio sea recomendado por youtube y también bien importante deje su comentario su comentario pues nosotros podemos interactuar con ustedes y nos podemos conocer también mucho mejor doña irene compra lunar nene gente en el día de hoy vamos a traerle esta información donde ustedes dijeron no ya se fue ya no vuelve más nada pues se equivocaron mi gente ana maría polo vuelve a la televisión con caso cerrado más rayos sea caso cerrado siguiente yo fui uno de los que celebró cuando caso cerrado ya anunció de que no iba a estar en el aire y eso y porque ana maría polo dijo que se iba a dedicar a otras cosas porque eran muchos capítulos que tenía que grabar y era necesitaba mucha energía y eso y después decidió pues quitarse pero ya vemos que dice que regresa más rayos sea caso cerrado pero dice por aquí la información la doctora ana maría polo vuelve a la televisión con caso cerrado tras más de dos años de grabar el último episodio y así se siente ana maría polo dice me siento muy emocionada de comenzar esta próxima etapa en caso cerrado porque además de sentir un profundo agradecimiento con la audiencia más rayos o sea no sientas tanto agradecimiento dice que me ha seguido durante todos estos años también siento un gran compromiso de seguir aportando a la nueva generación más rayos sea que va a aportar dígame qué bueno aportaba lo que era este programa a lo que es la audiencia yo no sé por lo que ella dice esos son sus pensamientos dice por aquí la nueva generación en contenido hepático relevante y humano que le ofrezco a los hispanos alrededor del mundo un concepto de justicia más rayos sea no sé qué justicia que incluye temáticas diferentes especialmente en estos momentos en que los que hemos enfrentado fuertes retos y distintas problemáticas como como humanidad explicó polo en expresiones que recoge la revista people en español la abogada cubana regresa a la pantalla chica de la mano de la productora directora cine cinemac y distribuidora mega global entertainment es con lo que está maría polo y dice desde casi dos décadas en la televisión polo anunció en el 2019 que no grabaría más casos cerrados escucharon bien ella dijo que no iba a grabar más y yo le tomé la palabra yo estaba yo dije wow verdaderamente que ahora sí que va a hacer las cosas bien y dijo que ya no ya no iba a grabar más casos cerrados para dedicarse a otros proyectos yo no sé si la de la pastillita le funciona parece que no porque vuelve la televisión dice son muchos episodios y requieren mucha energía y dedicación expresó en aquel momento no quiero seguir haciendo televisión abierta ya quiero terminar este compromiso que me queda que me queda y hacer otras cosas pero ya vemos que parece que esas otras cosas y esos otros proyectos parece que no le sirvieron que ya está volviendo nuevamente a la televisión con casos cerrados hay unos comentarios por aquí que vamos a darle lectura rápidamente dice dice estreno dice estreno por aquí 4102 dice ya sabía yo sé yo sé que ese retiro no iba a durar mucho pues yo pensé que iba a seguir yo pensé que iba a seguir de rolo y que no iba a volver pero ya vemos que volvió dice sonia se le estaban acabando los dinero el dinero y yo que al parecer se le acabó el dinero a maría polo que ya está de vuelta hay otro otro mensaje por aquí que no puedo leer hay otro que puso por aquí para abajo dijo no más rayos o sea se acabaron la jo con este comentario pues dice aquí vamos a ver aquí dice papiro verde dice esa porquería del programa debe eliminarlo de por vida más rayos sea este se desahogó este no tomó café temprano en la mañana y se desahogó mi gente así que sin más nada que decirle a mi gente déjanos en los comentarios que ustedes creen de regreso de maría polo con caso cerrado nuevamente a la televisión vamos a ver si lo van a transmitir por aquí por puerto rico o no sé por dónde que no vaya para youtube porque ya critica mucho las youtubers y yo creo que por eso es que la gente como esto no está en youtube pues la gente prefiere más seguir youtube y no seguir esos tipos de programas porque verdaderamente no vale la pena ver esa es la opinión del fugitivo usted si tiene su opinión lo deja aquí en los comentarios nosotros nos vemos nos escuchamos nos vemos en el próximo episodio aquí de zona de fugitivo más rayos sea caso cerrado